Música 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 No pues ahí Si salió banda Tui Una mujerita Y una jaibona Esa está Ya bastante grandecita Pero ahorita vi unas más grandes Voy a ver si salen Si se suelta le voy a intentar enganchar Al otro de la De la pancilla Música Ahí va No veo nada Creo que no Música 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 Aguas Oh un chano Más grande que el de la vez pasada Un chano Un buen chano Están activos eh Si En cuanto cayó con la jaiba Tiene clavado de los dos Si Ah este está más grande Miren Y van creciendo Aparte este sea el mismo Porque trae una clavada de anzuelo ahí Vamos a liberar Vamos a liberarlo banda Opa no Salió el chano Ahorita lo vamos a liberar Con Fue con jaiba Este fue con jaiba No duró ni 10 segundos Y picó Vamos a ver que salió ahorita Y ahí va Y ahí va ahora si Ahí quedó Sin problema se fue Vamos a seguir tirando amigos Miren Esto fue la carnada de ahorita Pura jaiba Pura carnita de jaiba Vamos a seguirle con esto Ahí Miren banda otra vez En cuanto cayó Otra vez amigos La dejó caer y todavía Ni lo recobrado en la calle Ni 10 segundos y ahí viene Oh si está más grande Qué es No sé Eh No Otro chano Otro chano ¿Será el mismo? Pesca de chano Pesca de chano Pesca de chano Ahí está Pues allá está la mano Otro chano Se veía que jalaba duro Si Es donde viene clavado del triple Ahí quedó Viene clavado del triple Se libera otra vez Ey para que vuelva saliendo Sin nada Ahorita se devuelve también Y vamos por más Vamos a echarle Un carnada viva Está bien viva La acabo de sacar Y vamos a echarle Para el lado de la De este lado Que es donde vi que estaban brincando un poco Bueno mejor del lado de la boya Allá va A ver que se pega ahorita Hay marea muy baja Como no sé si se puede alcanzar a ver allá Pero está bien bajo Entonces Esperemos que están los animales todavía ahí Ahí está Impacto amigos Buenísimo Le estaba bajando toda la caña Y nosotros Miren poniendo carnada Sabe bien bueno ahí Si Si Ahí va Ojo Creo que es lenguado porque no jala mucho Pero te dobló la caña bro Si está pesado Quien sabe una cabrilla igual No Se ve No igual es una anguila Porque se ve así como No No porque si está en el alma Ah si es Si es anguila No No es lenguado Es lenguadón Está grande ya No es manta Oh es manta Si Mantarraya mi Dios Mantarraya Por si la puedo sacar ahí Ahí sale TikTok Aira Miren amigos Una manta Raya Si Ni se la comió Como que iba pasando Miren amigos Estamos quitándole el anzuelo A la raya que salió ahorita Para liberarla Para liberarla Si porque No está tan grande ya Ahí quedó ya amigos la raya Ya le quitamos el anzuelo Y va para el agua Con la chancla lo empujamos Y ya solita cae Y se va en corto Está media mareada pero Mira Mira Si Si ahí queda un ratillo pero Si Este se va Un botete Ah el botete Si Mira amigos Se iba atravesando un botetito Bueno ya Tenemos que liberarlo ya Ahí lo vamos a liberarlo anda Aquí sigue inflado el botete Ahí se desinflo Ahí se desinflo Ese fue bien rápido Voy a echar otro atarrayazo A ver si ya sale Carnadita Loco Ey guacha una lista y lo irá y creo que se me va se me puede salir agárrala ella garran la locura gramas de terrellas o salió lisa y agarra la de la chompa wey así así y un montón de pargos a la madre ya había visto yo hay lisas bien grandes amigos siguen saliendo los parejitos aquí ya van varios prácticamente cada atarrayazo sale un parquito así estos tan buenos y los vamos a liberar para que sigan creciendo pero están bien bonitos y se ven bien sanos entonces todos estos los estamos liberando para que crezcan más ahí se van de volada te voy a volver a tirar en ese lugar que está bien bueno miren como no va a estar bueno tremendo lisón una lisota amigos de aquí de orilla tirando con la atarraya miren un buen filete sale de ahí ya fijan la atarraya miren amigos este lugar está especial para tirar la atarraya miren botete enorme miren un botetón se me lo quedo y no la tiré bien wey la atarraya se me quedan las piedras miren miren el botetón que salió aquí ya está bueno entonces este nos lo vamos a quedar este nos lo vamos a quedar y vamos a seguir tirando ahorita ya con carnada nos están dejando pero con la atarraya está con todo ese lugar ahorita voy a volver a ver que sale es que se me enreda un pargo ya grande la verdad está bastante grande para hacer contarraya y de orilla está grande este pargo vamos a liberar obviamente todavía no todavía está bastante chiquito vamos a liberar para que siga creciendo ahí se va amigos ya le tomamos fotos rapiditas ahí para que las vean en nuestro instagram ahí se va bueno amigos eso ha sido todo por parte del video de hoy como pudieron ver hubo una actividad pues buena más o menos media salieron con la atarraya salió la lisa botetes parguitos que yo creo que en unos dos meses ya salen de buen tamaño y podemos venir por ellos esta escollera pues nos queda cerca bueno y ya sabemos que el lugar de los robalos es allá en la marina pero pues ahorita hace poco como que podaron ahí limpiaron y pusieron un letrero bien grande que dice prohibido pesgar entonces igual un día vamos en kayak porque pues es una federal vaya dimos que no vayan a correr pero pues es una marina entonces también está peligroso entonces pues no sabemos si alguien sabe información sobre sobre eso de que allá en el lugar donde salen robalos donde han sacado también la mantarraya que vieron en un video pasado y pescados bien grandes pues si saben información sobre aquel lugar si está abierto o que rollo pues ahí nos ponen en los comentarios también síganos en nuestras redes instagram facebook tiktok ahí van a ver las fotos y videos clips de este día ey ya ya y nos vemos en un próximo video la próxima semana adiós chau